hola hola cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper bien vamos a ver lo que nos dicen ahorita las carticas para contigo con respecto a el amor y el desamor como siempre lo digo vamos entonces a ir mezclando y te vas preparando para visualizar esa personita y preguntarle qué es lo que hay qué onda hoy contigo definitivo hoy sí hoy si viene o cuándo o es que ya no o es que las cartas te van a decir olvídate de ese cuento ya olvídate de esa persona que no viene ya hay alguien nuevo para ti o viene una persona nueva o esta relación se termina esta relación que tienes o por el contrario esta relación ahora es cuando tiene más fuerza aunque tú no lo creas entonces son tantas preguntas que nos hacemos verdad somos tantos somos casi vamos a llegar casi a los 900 mil entonces tienen que haber una cantidad de preguntas increíbles así que vamos a ver entonces que nos quieren decir las cartas gracias por la suscripción gracias por estar allí pendiente gracias por todas esas visitas así que dios se los va a recompensar vamos a ver entonces lo que nos dice aquí la trama de con esta personita vamos a ver qué más hay lo que piensa lo que siente lo que posiblemente se pueda dar el resultado semifinal y un consejo o advertencia que viene del tarot o de los guías para contigo dicho esto vamos entonces a empezar esta es una persona que ahorita no se está no tiene previsto hasta ahora aparentemente no hay previsto no está prevista esta persona que venga a buscarte a reconciliarse aquí están pasando muchas cosas aquí quizás se esté quizás quiere queriendo regresar pero sí que te lo digo de una buena vez aquí lo que hay es una una interferencia y esa interferencia se llama orgullo querer disimular lo que está sintiendo pero que en algún momento pueda dejar de de disimular lo claro yo no te voy a prometer ni te voy a asegurar que esta persona en algún momento deje ese disimulo y deje ese orgullo y ese ego para una vuelta porque la gente cuando es orgullosa es orgullosa verracamente orgullosa la para quitar el ego a una persona y el orgullo eso como que se nace con el orgullo cierto entonces vamos a ver qué pasa más adelante no lo cierto es que no hay mirando para el pasado pero diciendo yo no voy a ir a buscarla para reconciliarme yo no lo voy a hacer estoy muriéndome quizás por querer porque estoy viendo para el pasado pero no me quiero dar por aludido o aludida no quiero demostrarle lo que estoy sintiendo si esa persona quiere que venga a buscarme pero yo no le voy a ir a buscar todo eso te está diciendo vamos a ver pero mira hay papá mira lo que tiene lo que tiene su mente mira lo que hay en su mente la idea de querer hablarte o de mandarte un mensaje dice si voy si voy como decía el chapulín colorado si voy pero resulta que no termina de ir no termina de buscarte porque el orgullo es muy berraco para esta persona es un orgullo muy grande muriéndose por regresar pero queriendo todo disimular me salió en verso algo bueno me va a pasar guau entonces mira tú pero su mente mira cómo está su mente con la idea de de proponer algo con la idea de planificar o de poner sobre la mesa algo una idea eso es lo que quiere esta persona y su corazón cómo anda ahí papá es que esta persona se está muriendo de las ganas de tenerte o de agarrarte y darte un jamaqueo tremendo que no bueno que quedes con los ojos viendo para el techo quedes como con los ojos blancos guau esta persona lo que quiere es agarrarte porque el deseo que tiene es muy grande esta persona pero muriéndose por regresar muriéndose por tener un quiquirigüí contigo pero queriéndolo disimular no te digo yo así que te voy advirtiendo a el enemigo ni agua ni se te ocurra demostrarle nada todo lo contrario para que así estas ganas sean todavía mayores mira aquí se ve y ya te lo digo clarito el por qué esta persona queriendo disimular está que se muere le hh y tú sabes por qué porque aquí se ve que alguien ha soltado y ese alguien a de bueno pero con toda la certeza del mundo estoy sintiendo que eres tú es cierto esta persona está creyendo que quien está soltando es ella porque no quiere venir porque no se quiere rebajar no quiere venir a dar la primera a poner la primera piedra no quiere ponerse ni vestirse con su energía ya de la iniciativa claro que no pero mira por dentro como está mira su mente y mira su corazón como está resulta que quien ha soltado o quien tiene que soltar o está soltando eres tú y por esa razón es que esta persona está como está te das cuenta que hay que saber soltar para agarrar hay que soltar para agarrar hay que soltar para agarrar sí señor así que tómalo como te parezca como lo entiendas y mira mira el resultado final que maravilla esta persona poniéndose de nuevo en posición para tomar la decisión de una vuelta esto es estoy mirando desde lejos el panorama para tomar la decisión de una vuelta no te voy a decir que ya tomó la decisión eso quiero que quede claro porque hay muchas cosas que están en juego sobre todo esa cortina de humo que ha puesto esta persona con su energía de ego y de orgullo entiendes pero hasta que esta persona no se le baje o no le bajes tú a machetazo limpio energéticamente hablando ese orgullo esa persona no va a poder ceder así que déjala que ella baila sola como dice el dicho déjala que sé que se arregle déjala que esa misma persona se acomode que haga ese eclipse que tiene que hacer estamos claros ni te muevas esta persona está a puntico muriéndose por regresar pero pero queriendo disimularlo todo así que no le des ni el menor chance deja que sea esa persona y si mira es una persona que está una persona que verdaderamente se está muriendo se está se está se está dorando en su propio aceite se está macerando en su propia salsa esta persona solita está cayendo solita se va a dar cuenta tú vuelvo y repito quédate como está esta carta quédate aquí suelta para que agarres suelta para que agarres es lo que te están diciendo tú sabrás lo que quiere decir eso suelta para que agarres vamos pues aquí a ver qué otra cosa te dicen las cartas te implora que vuelvas claro que sí si se está muriendo por regresar pero está queriendo todo disimular con con su 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 vaivenes o con su actitud pero mira lo que está diciendo le descubrimos el paquete lo descubrimos completamente todo lo que siente y todo lo que piensa de ti y por ti vamos entonces ahora que nos dicen los angelitos ok que va a mejorar la situación claro que sí va a mejorar la situación quien le dijo esa persona que con orgullo y con disimulo y con ego va a poder conseguir nada va a tener que bajarse bajarse de esa mula y tener que venir a pedirte una reconciliación claro que sí así que ahí te estoy dejando con esa lectura vamos a ver aquí quién es más fuerte aquí como parece ser que es la ley del más fuerte así que ahí te dejo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal te estoy dando fuerzas para que te mantengas porque esta persona de que vuelve vuelve te va a implorar de que vuelvas la situación se va a mejorar pero mucho tienes que ver tu actitud con todo esto nos estamos viendo un besito que te vaya bien y ahí nos estamos viendo nos vemos en el espejo como dicen baba y